Quiero saludar a ti Angie y a quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde. Quiero comentarles que en lo que va de estos días de vacación, ya se registran 18 personas fallecidas por accidentes de tránsito y 5 por asfixia en inversión. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades de protección civil, estas 5 personas están fuera del dispositivo, es decir, que murieron en lugares donde no habían guardavidas. Tenemos acumulado un total de 190 personas lesionadas, de las cuales 157 son por accidentes de tránsito, 18 personas fallecidas, el año pasado 26, y solo que este año todos son por accidentes de tránsito. Este año en dispositivo tenemos 0 personas ahogadas. Fuera del dispositivo tenemos 5 personas fallecidas de asfixia por inversión, 4 de ellas vinculados al tema del alcohol. Incluso el día de ayer, pues una persona que se lanzó del muelle del puerto de la Libertad y perdió la vida. Según la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido una causa importante de la cifra de personas que han perdido la vida en esta Semana Santa. En cuanto a los detenidos por conducción peligrosa, lo que les decía yo al principio, tenemos 38 más que el año pasado. Hasta las 24 horas del día de ayer se han detenido 69 personas por el delito de conducción peligrosa. Y de las principales causas que provocan accidentes de tránsito está la primera, invasión de carril, no respetar las señales de prioridad, y no guardar las distancias reglamentarias dentro de todos los accidentes que han habido. Pero hay un dato que también es alarmante. Dentro de estas personas, 18 accidentes con fallecidos, del octavo lugar, que es la embriaguez, ha subido al quinto lugar las causas donde han habido personas fallecidas. Además, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, recalcó que en esta época vacacional, un menor de edad perdió la vida en un accidente fuera de lo común. Un accidente un poco especial, diría yo, porque no es la tónica diaria, es un niño de 13 años en una bicicleta que se estrelló contra un poste y perdió la vida. Se dice, pues, por inexperiencia. Es decir, recordemos que el responsable de los menores siempre es el padre. Finalmente, hicieron un llamado a todos los salvadoreños para que en estos próximos días, donde se espera que lleguen más personas a los centros turísticos, tomen las medidas preventivas y así eviten accidentes de tránsito y víctimas que lamentar. Con esta información, retorno a ser principal. Buenas tardes para todos.